Hoy siempre dejaré de entrar a Dios en mi alma. Porque teniendo a Dios en mi alma, la mirada sobre el mundo es positiva. La mirada sobre las personas siempre encuentra lo mejor. Teniendo a Dios en el alma, puedo contemplar la belleza de la naturaleza, del mundo, la alegría y la bondad de los jóvenes, la sencillez de los niños y alegrarme con aquellos que se quieren y se aman. Por estas y otras razones dejaré entrar a Dios en mi corazón. Vive Propósito 40